En las puertas de tu vida me diste la bienvenida, amor Y faltaba la comida, pero nunca te faltó mi voz Vos mi flaco, yo tu flaca, solo alimenté mi corazón, perdón Todo con vos me costaba, pero el amor no se gastó Vale, vale la pena, el tiempo contigo, y cuesta que cuesta Las penas de amor, sin voz y al fin, te cuentas la cuenta, la pagamos los dos Yo pagué con ganas, y tú pagaste con amor Y me voy dando cuenta, que esto no fue un gasto, fue una inversión No hubo nada que te diera, que no reviviera esta ilusión en mí Si la vida nos alcanza, te agradeceré por darme vida en este mundo Y no rendirte amor Vale, que vale la pena, el tiempo contigo, y cuesta que cuestan Las penas de amor, sin voz y al fin, te cuentas la cuenta, la pagamos los dos Yo pagué con ganas, yo pagué con ganas Yo pagué con ganas, y tú con amor, vale, que vale la pena, el tiempo contigo, y cuesta que cuestan Las penas de amor, sin voz y al fin, te cuentas la cuenta, la pagamos los dos Yo pagué con ganas, y tú pagaste con amor, 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 y tú pagaste con amor